Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un turrón de chocolate blanco. Los ingredientes son 250 gramos de chocolate blanco para derretir, 50 gramos de maní sin sal, 50 gramos de arándanos secos, 50 gramos de uvas pasas. Al baño María ponemos a derretir el chocolate. Cuando esté derretido lo pones sobre papel encerado y lo esparcimos. Agregamos el maní, los arándanos y las uvas pasas. Lo llevamos al refrigerador hasta que endurezca. Cuando esté duro lo sacamos del refrigerador y vamos a quitarle el papel. Cortamos en formas irregulares. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.